Bueno pues, hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft Fuerza de Honor, dice Suga, no me lo creo, Fuerza de Honor, por Dios, esto es la mejor cosa que acaba de pasar en el mundo Está jugando una suscriptora y ha dicho Fuerza de Honor en ladder, en liga Bueno tíos, estoy viendo esta partida por primera vez, bueno ya sabéis, estoy casteando a la comunidad ¿Vale? Alguna replay de las que me habéis mandado No sé si haré en este vídeo dos o una solo, ¿vale? En cualquier caso vamos a hacer la presentación, aquí tenemos a un third que es Oro Forsenet ¿Vale? Es oro y es un rival que no conocemos Y aquí tenemos a Suga, que es una suscriptora del canal que me mandó la repetición Que parece ser que es Protoss y que está en liga de plata, ¿vale? Liga plata Y me ha dicho que le comenta algunas cosillas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a comentar cosas Fíjate Suga, lo primero es que este pilón, este segundo pilón, llega demasiado pronto Demasiado pronto, ¿vale? No es que esté mal, pero llega demasiado pronto La forja, a no ser que quieres hacer algún tipo de presión al ser haciendo un cañón ruso O un proxy canon o canon in your face, como lo llamo yo Que es poner por aquí canon para que esta base no salga O por aquí y por aquí a la vez, tal Esta forja no deberías de sacarla Es mucho mejor A ver, tenemos aquí el núcleo cibernético Sí, vale, muy bien, el núcleo cibernético está bien puesto En cuanto se hace la gate hay que poner el núcleo cibernético Y en lugar de hacer esta forja, chicos, tenéis que hacer una expansión Contra hacer la expansión a un solo gas Un solo gas sería La salida sería Suga, gate Expansión Gas Núcleo cibernético Y luego ya más núcleos cibernéticos Esta forja no hay que hacerla, chicos De verdad, no la hagáis No la hagáis Tenéis que poder defenderos Tenéis que poder defenderos con las unidades que salgan de la gate Pero para eso tenéis que confeccionar un wall, un muro importante O sea, aquí tendrías que poner una Cerrar del todo y dejar un huequecito solo Para poder poner una unidad en mantener posición Para que no pase el enemigo, ¿vale? De todas formas, a niveles bajos La forja os sirve porque digamos que os va a defender Si hubiese alguna agresión Lo que pasa es que esto es demasiado mineral Son 300 de mineral 150 de aquí y 150 de aquí 300 de mineral que no pones la base Tan como debería O sea, habría que haberla puesto un poquito antes ¿Vale? Así que bueno, vamos a ir pasando Vamos a ir dándole velocidad, ¿vale? Porque tampoco Vale, bueno, voy a parar ya lo de la velocidad Fíjate, este segundo canon ya sí que Ya sí que está empezando a ser Lo que pasa, que en este mapa En este mapa os favorece a los protos Porque si defendéis esta zona Tenéis tercera asegurada Entonces, en ese sentido Bueno, podría estar más o menos justificado Por su parte el Cer No sé ni qué está haciendo Tampoco me importa mucho Uf, el Cer También está haciendo una cosa horrible Que es hacer espinas En su propia base Eso es horrible Ya os daréis cuenta Conforme me vayáis jugando Chicos, que el tema de cañones Es espinas en vuestras bases Eso es inviable Bueno, vamos a darle velocidad Tenemos ya dos fanáticos Y otra cosa que te digo, Suga Es que en vez de hacer fanáticos Es mucho mejor al principio de la partida Hacer adeptas, ¿vale? La adepta es una unidad Muy, muy, muy buena Que tenéis que intentar Y otra cosa importante Nunca paréis de hacer trabajadores ¿Vale? Siempre, siempre, siempre con trabajadores La verdad es que lo estás haciendo bastante bien Para estar en plata Lo estás haciendo genial Tenemos otro pilón más No estás en suple block Demasiados pilones para el suple Fíjate, 35 de 70 Y aún falta otro por hacerse Empiezas a poner Bueno, por aquí Más cañones Aquí muy bien con los stalker Para ir limpiando el tema de los Limpiando el tema de los Superamos Y el Zer, por su parte Bueno, pues jugando tranquilo A expansión Ahora mismo Yo diría que lleva ventaja el Protoss Recordad que Suga es plata Y su rival es oro Así que se supone Que está en una liga más alta del rival Y bueno Vamos a ver qué pasa Aquí tenemos otro superamo Que va a poder con él Perfectamente, muy bien ¿Qué pasa, tío? Ahí fuera Bueno Tenemos ya hasta un centinela Qué cosillas No sé si por aquí también hay hueco Bueno, de momento la cosa Marcha bien Bueno, bueno Tenemos una ninja Una ninja de Suga Suga Fíjate que aquí esta base Es muy fácil de coger Esta tercera Porque solo puede entrar el rival Por aire O por aquí Entonces En este mapa Yo os recomiendo Que cojáis esta la tercera Lo más fácil Que es muy fácil de coger Siempre que podáis coger Esa tercera, ¿vale? Lo estoy pasando rápido Porque como veis Suele pasar que en regas bajas Es emocionante Para los que están jugando Porque parece que es una locura todo Pero a la hora de ver Es un poco diferente Entonces por eso lo paso Un poquito rápido, ¿vale? Chicos Tenemos Tengo Tareplay preparada además Quiero intentar hacer este vídeo Con dos repeticiones Tengo que hacer más esto De casteando a la comunidad Pero bueno De momento Fijaros Una cantidad de hidras Importantes Vamos a mirar cuál es el ejército Ahora mismo tenemos Stalker y Fanas Por parte del Protoss De la chica Protoss Y Starport Consejo de Pruscular Y Robótica Bueno Poco a poco está sacando Prácticamente todo Esta tercera Que ya está aquí a tope Tiene 8 trabajadores ya Estamos a 49 Obreros contra 41 Ahora ya gana el Protoss En trabajadores Eso está genial Y mucho cuidado Con que no se nos acumule el mineral Hay falta de gas ¿Vale? Falta de gas Porque si te fijas Aquí te he faltado Puedo poner La recolección de gas Y aquí también Pero bueno Va bien Va bien la cosa Tenemos aquí un Prisma Un... Perdón Un pilón Que está haciendo un Proxy Pylon Y... Bueno A ver A ver A ver qué pasa Tenemos el Blink en producción Seguimos teniendo Un montonazo de Adeptas En producción Que están aquí Las Adeptas Lo estoy poniendo Un poquito rápido Ahora cuando llegue el Engage Lo bajaré Vamos a mirar un poquito Yuhu Madre mía Tíos Un Observer Para ver un poquito Todo La composición del ejército Fijaros que ahora mismo En Supli En Supli El Cerc Tiene muchísimo más Supli Mucho más Supli 167-121 Mucho cuidado con eso Pero el Protoss Tiene mejoras El 1-1 Cosa que no tiene Que no tiene el Cerc Así que en ese sentido Tiene ventaja el Protoss Y el Protoss Tiene aquí un montonazo de Adeptas Que no se llevo muy bien Cuál es el plan Vamos a ver Vamos a ver Aquí tienen los Stalker Tienen más Gate Cada vez más Gate Aquí está haciendo archivos templarios Está haciendo oráculos Bueno Es una estrategia Esta partida es un poco loca Vale Digamos Porque estás haciendo todo No hay nada Que no pueda hacer Suga ¿Verdad? Lo está haciendo todo Oráculos Está haciendo Adeptas Está haciendo Stalker Blin Tiene la robótica ¿Qué más se le puede pedir? También archivos templarios Tier 3 Aquí te faltan unas cuantas Gate Por transformar Y Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos los oráculos Que van A algún sitio Mira que tropón de Hydras Chaval Uf Estoy un poco con alergia Hoy Bueno Aquí se juntan Bueno A ver a dónde van Estos dos oráculillos Estos oráculos son Bueno Y estos dos trabajadores Bueno 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 Aquí hay un Super Engage Acaba de perder prácticamente todo Fijaros Esas Hydras Han acabado con todas las Madre mía Es que menuda cantidad De Hydras Chicotes Menuda cantidad de Hydras Vamos a mirar Vamos a ver un poquito Bueno Se va para atrás Ha perdido todas las Adeptas Vamos a darle velocidad Aquí ha habido un ataque Fijaros Con los oráculos Pero nada Nada porque esta espora Lo está impidiendo Y tenemos Ojito Que tenemos Dark Templars Vamos a darle otra vez Velocidad Vale Fijaros aquí Que se está acumulando Un tropón Infumable Poco a poco El Protoss Está haciéndose también Fuertecito Pero bueno Chicos Es que fijaros Que todo esto Que va a perder Es que los cañones No son defensa Para esto Vale No son defensa No vale para nada La defensa Intenta ir con las ondas Ataca con las ondas Pero Es muy 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 difícil Sin embargo Si hubieras tenido aquí Esta tercera Fijaros Bueno aquí Cuidado con los pilones Porque creo que están mal puestos Y no puedes poner la base Bueno Tenemos igualmente Un montonazo de tormentas Bien utilizadas Esas tormentas Puede ser una locura Hail Hydra Dice Forsenet Démosles velocidad Démosles velocidad A ver que leches pasa Vale Más velocidad Vale Pues tenemos un Nidus Por aquí Me parece Si Ahí tenemos un Nidus Vale Acaba de destruir Con los DTs Perfectamente Vamos a darle más velocidad Al asunto Y a ver si hay algún Afectamiento interesante Que seguramente lo haya ahora Ahí está cancelando Toda la base Yo estoy mirando el minimapa Es que aquí tenemos Las hidras No sé cómo van de mejoras La verdad A ver Se puede ver Sí Hostia Las mejoras son muy muy favorables Al protos Muy favorables al protos Os lo digo O sea Yo no sé qué va a pasar Yo supongo que esta partida La va a perder Nuestra compañera Pero no tiene Observer O sea No tiene Observer El El CER No tiene Observer ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Dios santo! ¡Explosión de sabores! Esa Hail Hydra Decía el tío Hail Hydra Decía el tío 28 Hydras en producción 28 Hydras en producción La locura máxima La locura máxima Se está empezando a hacer Arcontes Muy bien ahí Suga en ese sentido Suga Simplemente te falta Una vil orden en condiciones Porque más o menos Te están manejando bien Has tirado bien las tormentas Ahora estás haciendo arcontes En este engage Esos DTs han sido una sorpresa Para el CER Pero bueno Yo te digo que los DTs No funcionan casi nunca O sea que no te hagas muchas ilusiones Porque los DTs Es algo que no No se utiliza prácticamente ¿Vale? Madre mía Las tormentas Están atormentando Al CER De una manera Infumable Infumable Más tormentas ¡Venga! ¡La fiesta de la tormenta! ¡Yuhuu! ¡Viva la felicidad tormentera! ¡Dios de mi vida, tío! Ni que estuviéramos En el CIO CIP Hay más tormentas Caen más Bueno, bueno, bueno El botón derecho de esas hidras Está perdiendo prácticamente todo Tenemos otras tres hidras en producción Ya ha perdido Ha perdido todo el CER El CER No tiene absolutamente nada Solo tiene estas hidras Pero estas hidras son de papel Bueno, pues como veis Esta base la va La va a conseguir descubrir Y ya tiene aquí la tercera Que esta es la tercera Mira, y si cabía Aquí entre los pilones Entraba el El nexo No me lo creo, tío No me lo creo Bueno, esta base que cae Eh... Y esto es lleno Vamos a ver la velocidad Vale Velocidad ¡Vamos a la guerra! Fijaros en la tropa Que está sacando DTs Un montón de DTs Mucho... Mucho de todo En general Vale Vuelve a tener un ejercitazo de hidras Bastante importante el CER Pero es que el CER No tiene nada que hacer Contra... Contra estas tormentas, chaval Cómo mola Cómo mola Bueno, la verdad es que Bueno, pues son partidas De ligas bajas Pero que son partidas También muy divertidas Tío, esto también es Esto también es el StarCast Chicos, mira, 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 mira Dios Explosión de sabores Se tiene que ir Cuidado que te comes tú Las tormentas Más tormentas Venga, venga Que lluevan Que lluevan Que lluevan Yuhuu Dios, cómo mola, tío Ya no le queda energía Yo creo Pero es que fijaros Que es que los CTs Están haciendo Estragos, tío GG Decir Fuerza y Honor Como Suga Suga estaba Abocada a llevarse la victoria Porque empezó con el Fuerza y Honor Ya sabéis que si empezáis con Fuerza y Honor Tenéis la victoria casi asegurada Eso es así Bueno, vamos a ver Qué me manda en ED Que me manda en ED Que va a ser algo Supongo que raro Y... Y veámoslo Veámoslo Bueno, de momento Salida estandarísima Estoy cansado De ver esta salida Con Terran Es que Es que solo se hace esto Antes el estar Era variado, tíos Ahora no El Terran siempre Hace lo mismo Siempre No hay variación De ningún tipo Bueno Doble gas Del Protoss Esto ya significa algo Ya sabéis Cuando veis un doble gas Muy temprano Significa algo, tíos Algo Extraño Bueno Pues nada A ver Tenemos ya la barraca Vamos a darle un poquito De velocidad a esto, ¿no? Esto es un tillo Antes de nada A ver Porque total Eh... Bueno No podemos hacer mucho No podemos hacer mucho De momento Esto es una partida normal En el que Se supone que pasa algo rarillo Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Igualmente Cuando Cojo vuestras replays Y casteo más de una En un vídeo Para que el vídeo No se haga excesivamente largo Bueno No me jodas Te has quedado atrapado, tío Pero qué cojones es esto Pero qué mierda es esta, tío En serio O sea, de verdad Qué puta mierda es esta Protoss Cómo haces esto Insensato, tío Es que no lo entiendo Bueno, minas Y de todo Ya vienen en camino Bueno, vamos a darle velocidad Este Reaper Se va a poner las Las Vamos, va a poner las botas Yo no sé cuántas muertes Lleva ya Cinco muertes Por fin sale el Stalker Igual algún día defiende Bueno, ese Reaper Ese Eh... Es... Reaper Está súper parado Bueno, 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 bueno Tenemos aquí un Void Y tenemos una mina Lo está viendo perfectamente, tío Madre mía Ojito, porque está batida de escudo Es importante aquí, eh Vale, el Chish va de eso Parece ser Que el Chish va de eso Eh... Aquí va otro Tenemos otro Stalker Mucho cuidado con ese Stalker Que si lo pierdes a Dios Los Marines los puedes esnipear Pero si vas a perder el Stalker Pues nada, tío Bueno, ya van varias minas Tienes que cancelar Y el Protoss debería intentar Oye, este Chish mola mucho, eh Fijaros con esta batería de escudo Todo el rato Adiós a la mina Otra batería de escudos Que va a haber ahí Empiezo a poner Algún Algún que otro Bueno, 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 bueno No, adiós al Void Si hubiera estado más atento Podría haberlo movido para atrás Y se hubiera salvado ese Void Sin problema Con esa batería de escudos Pero no ha querido salvarlo Bueno, este Chish es un poco interesante Hasta de ver, eh Porque yo creo que esto Podemos coger hasta ideas, eh Esto es la hostia, tío Bueno, este Void Está disparando el infinito Fijaros, fijaros Es inmortal El Void El Void inmortal Hay dos Madre mía Es que fijaros Es que fijaros Es muy difícil Ahí sigue perdiendo Fijaros, sigue perdiendo Hay Hay otra batería más, eh Adiós a la mina Adiós a esa mina Y va Madre mía Es que este Void ahora mismo Es indestructible, tío Hostia, chaval Como mola este proxy, tío Como mola este proxy A una base, por supuesto Como no puede ser de otra manera Va a empezar a perder Sigue perdiendo Marines El compañero En el de no Cuidado, tío La verdad es que Tiene una Una historia Bueno, bueno, bueno Cuidado que ahí Que lo perdemos todo A punto de perder eso, tío A punto de perder el segundo Void Ya está acumulando bastante Void Este tercer Star Porque, bueno, este tío No tiene ni idea de jugar, yo creo O sea, una cosa que esté bien Una cosa que esté bien, tío Bueno, seguimos acumulando Void Como si no hubiese un mañana Aquí sigue habiendo un Reaper Adiós al Reaper Y más trabajadores Claro, como no puede ser de otra manera Aquí tiene que haber 16 Estamos en Supli Block Por parte del Protoss Y el Terran tranquilamente Viviendo la vida Está en igualdad de Supli Más obreros tiene Pero tiene la doble base con mula El Terran Así que yo creo que tiene mucha ventaja Pero mucha ventaja Tiene muy pocos Voids en producción Lo que pasa es que está todo el rato Quitándole Bastante producción ahí En ese sentido Va a tener que pensar en reparar Ahí repara Pero no es suficiente Y pierde Si vamos a mirar unidades perdidas Mil ha perdido el Terran Versus 600 O sea que en realidad Tampoco ha perdido Hay mucha diferencia De todas maneras Vale Ahí se cura Mucho cuidado Esta es una TEN Ha roto el Bunker Pero claro Por mucho que rompas el Bunker Madre mía Es que no hay pilones Todo el rato En su playblock El Protoss Tío Se hubiera jugado bien Bueno Se va al ataque Claro Se va al ataque Y ahora a ver Quien para eso Tío A ver quien para Esta agresión De N de no Que se va a ir En forma de leche Hacia la base Del Protoss Claro Y aquí solamente hay Dos Stalker Uno aquí Y otro aquí Bueno esto es GG Puede hacer un recall Eso sí Con las tropas Pero solo tiene 3 Void En realidad O sea que Vale Pierde también eso Y fijaros Va a perder los Vickin No Los está Mique Bastante bien No te da tiempo A parar esta agresión Y esto directamente El GG Muy bien reaccionado Por parte de N de no Y fijaros en este Proxy Que bueno Que puede ser interesante Hacerlo bien Porque esto es una chapuza Que flipas Pero puede ser Hasta interesante Bueno chicos Pues nada Esto es GG ya Claramente O sea fijaros No puede hacer absolutamente nada El Protoss Así que GG Muy bien reaccionado Por parte de N de no Y chicos Estas son vuestras partidas Estas son vuestras partidas De hoy Y de vez en cuando De vez en cuando Intentaré subir Alguna Alguna de las que me mandáis Vale Sobre todo de la gente que Ya sabéis que siempre os digo lo mismo La gente que me hace donaciones O que patrocina el canal Y tal Pues intento Compensarles Con cosas Tipo Estas Vale Aunque tampoco tengo mucho tiempo Para todos Pero bueno Igualmente es lo que intento hacer Vale chicos Bueno pues si os ha gustado el vídeo Esto es GG Efectivamente estamos esperando Que se rinda el Protoss Pero el Protoss Se va a rendir ya Porque es que no tiene ni base No tiene absolutamente nada Así que ni me hace falta saberlo Vale No he reconstruido ni la base Como veis Esto es GG Bueno chicos Pues si os ha gustado esta partida Ya sabéis Eh De darle un buen like En la caja de comentarios Podéis escribir lo que queráis Vale Podéis escribir lo que queráis Eh Pues Si habéis tenido algún encuentro Como con este proxy Este proxy de voids Con variedad de escudo Ya sabéis En la caja de comentarios Dejadmelo escrito Tíos Fuerza y honor A todos Y nos vemos En los próximos vídeos Chao Chao